Aquí voy con mi ciclista que ya no jala, ya no suda, ya no sube Y así quiere salir todos los días a manejar A ver, hola Din Hola Ya estamos por llegar a casa No nos ha chapado ni un policía pero Vamos a ver ahí, tú puedes Platan